Mariana Carreño Castillo, directora de Desarrollo Económico y Turismo, anuncia que para este mes decembrino han tomado la medida de no otorgar ni un permiso a ningún vendedor foráneo para que expenda sus productos dentro del centro de la ciudad, lo cual evitará problemas a la circulación vehicular y a los mismos vendedores establecidos. Bueno, sí, todos los días nosotros los supervisores, los compadres hacen un recorrido diario por la ciudad para detectar si se encuentran, pues sabemos que ahorita en estas fechas ya empiezan a llegar muchos vendedores de fuera, ahorita al principio no hemos detectado gran medida, incluso ahorita ya no hemos estado dando permisos, antes tengo entendido que a administraciones pasadas sí se les daban permisos provisionales de tres días, de una semana a los vendedores foráneos, ahorita pues ya quitamos eso por igual por las quejas de que ha habido mucho vendedor foráneo, entonces eso ahorita ya es lo que hemos tratado de estar controlando. Asimismo, la funcionaria municipal anunció que para este mes decembrino, como es una tradición la instalación de la Feria del Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, esta dirección está organizando los espacios para la instalación de los puestos y juegos mecánicos, de los cuales estos representan un ingreso económico a las arcas municipales ante la renta del espacio que ocupan. De hecho ahorita iba para allá con mi personal porque vamos a ir a checar los espacios, ya ellos empezarían a instalarse a partir del 22 de diciembre me parece, cambiaría uno o dos fechas pero esa es la fecha que ellos tienen programada más o menos, entonces pues ya ahorita ya empezamos a recibir solicitudes, la gente pues sabemos que ahorita aprovecha para hacer venta de alimentos, para vender dulces, para toda suerte estamos empezando a recibir y ya ahorita pues a partir de la otra semana ya nos vamos a meter de lleno con lo que es lo de la Feria de Decembrino. Por último la funcionaria municipal Mariana Carreño mencionó que otro espacio que se ocupará y el cual está ya vendido el espacio será el malecón del Paso Real donde se instalarán vendedores de ropa para la venta tradicional de la vestimenta de inditos para el día de la guadalupana y la comercialización de artículos navideños y juguetes para el día de reyes, informó Osvaldo Martínez Oropesa.